ahora que nos estamos aprendiendo el abecedario vamos a deletrear algunas palabras algunas ya las conocemos ok, ready bat bat b-a-t bat bat b-a-t bat mat mat m-a-t mat mat m-a-t mat hat 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 h-a-t hat hat h-a-t hat sat 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 s-a-t sat s-a-t sat cat 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 rat 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 House House H-O-U-S-E House H-O-U-S-E House Mouse Mouse M-O-U-S-E Mouse M-O-U-S-E Mouse House House Mouse 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 They rhyme Riman Ok Now I have a song with some of the words Tenemos una canción con algunas de estas palabras Ok Here we go C-A-T spells cat H-A-T spells hat M-A-T spells mat B-A-T spells bat H-O-U-S-E spells house M-O-U-S-E spells mouse M-O-U-S-E spells mouse M-O-U-S-E spells mouse C-A-T spells cat H-A-T spells hat M-A-T spells mat B-A-T spells bat B-A-T spells bat B-A-T spells bat H-O-U-S-E spells house M-O-U-S-E spells mouse M-O-U-S-E spells mouse C-A-T spells mouse